hola buenos días hoy es día de convivencia con rafael maya en torta superastro rafael maya y magnético pero antes vamos a repartir juguetes con los amigos del halcón por ahí en tepantacos plaza san juan para que nos vaya bien bonito día cuídense mucho gracias por estar aquí muy bien ahora sí póngase un escáner cebollas selectas tajerías chabelo ultravía ip a las 12 y medio del día nos invitamos todo un grupo de luchadores independientes pues aquí seguimos a ver si no nos mochan copyright por la canción que está escuchando esta ya debería de ser de dominio popular pero bueno y pues aquí seguimos cotorreando con la gente de lucha libre vip y la gente del halcón mercado de artesanías y curiosidades de plaza san juan bueno ya nos venimos aquí afuerita a la calle de ayuntamiento y corta les digo para que conozcan y aranda aranda no si aranda calle de ayuntamiento y aranda para seguir repartiendo pelotas a los niños que que pasen que se encuentren por aquí pues y tomen la foto con los luchadores no creo pero vamos a pues aquí la bonita convivencia de los luchadores regalando pelotas a los niños que van pasando en qué año qué año vivió ahí siempre ha estado también en el mercado órale qué chido o sea siempre ha vivido en esta zona siempre ha vivido en esta zona sí porque la chamba del mercado es que estamos desluchaditos hace unos 30 años ah ahora vamos para allá o ya viene ya se fueron ya mejor ya vienen porque gracias órale qué chido qué chido que se acuerda de que ahí vivía él pues veníamos con el contingente del halcón de regalando día del niño repartiendo pero ya nos quedamos ya nos rezagamos y se quedó aquí el fantasma tomándose fotos amablemente con toda la gente pues ya va llegando la gente por todos lados ya se las dieron qué pasamos de acá se las hubieras llevado allá al mercado y pues le está ganando dulces también se cayó hasta el piso se cayó hasta el piso se decidió hasta hace como dos meses se acaba de morir o sea no le sí se lastimó pero no se murió ya no le pasó nada pero andaba tomado se resbaló lo mandó la goma de su esposa pero su novia y yo no vengo señor nos están comentando el quién el quién el quién se aventó talachas o quién no 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 el calambres el calambre está bien están comentando que ahora aquí vivía el fantasma y que ahí había un cuadro teccionó el calambre es que lo engañó o lo dejó su novia y se aventó de ahí hasta acá y no le pasó nada que recientemente lamentablemente acaba de fallecer la regreso la regreso la regreso y pues bueno aprovechando las locaciones de el mercado de artesanías y curiosidades de aquí de San Juan pues van a tomar algunas fotitos con los luchadores gracias la victoria del luchador independiente del rayito de luna de la mano de las marinas de lujo como lo es brillo de luna en este lado tenemos a y también en este lado tenemos a Uroroker rayito un reconocimiento bien ganado muchas satisfacción hago entrega de este reconocimiento con el halcón gitano muchas gracias hace un momento no solemos tener palabras de Uroroker pero entregamos reconocimiento más claro que sí para su bono es un privilegio ser padrino de que se entregue de reconocimiento pues ya entregamos los juguetes a los niños de aquí de la plaza de san juan esperar un ratito yo creo vamos a echar un taco y nos vamos a la tortas y café superastro porque vamos a tener convivencia con rafael maya y magnético aquí está brillo de luna anda hasta en el chisme eso bien anda vamos a tener el chisme muy bien vamos a tener ah 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 ¡Suscríbete al canal! miren está súper chido aquí en tortas y café super astro que miren las las mesas perdón las sillas están así adornadas con luchadores este es de super astro obviamente último guerrero y acá tenemos al solitario super chido muy bien andale y 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 para venir aquí para hacer promoción se vea rico uno pues ya nos vamos de torta super astro la verdad es que no esperábamos esa respuesta del público ya ni pude grabar pero nos fue muy bien cuídense mucho denle like comenten nos vemos en la próxima gracias